Bienvenidos a este vídeo en este vídeo vamos a seguir trabajando con métodos vamos a ver métodos que devuelvan un valor específico en este caso vamos a hacerlo en java aquí ustedes ven tenemos el método mail sí que es como si fuera como le había dicho en las anteriores es como si fuera un recuadro una caja grande sí en esta caja comienza aquí en la llave y termina en esta llave y aquí adentro era todo lo que se hacía todo lo que ustedes iban a programar y por esta parte de los paréntesis era lo que ingresaba dentro de la cajita sí por ejemplo que hace un bizcochuelo ingresa por aquí huevo y harina y aquí adentro se hace el bizcochuelo bien entonces vamos a hacer esto calcular el área de un círculo el área de un círculo se calcula pi por radio al cuadrado lo primero que hacer que vamos a hacer aquí en el main van a pedir la información que necesitan solamente la información por eso tenemos un escáner sc new scanner y system in para leer por teclado y acá tenemos el import ahora vamos a pedir información que necesitan para calcular ustedes primero la información que necesitan para calcular el área de un círculo necesitan si es pi por radio al cuadrado que necesitan ustedes tener de ese círculo que van a necesitar el círculo ustedes el radio es del centro hasta uno de los lados eso es radio siempre dice que es pi el pi ya sabemos que vale 3.14 el r ustedes conocen el r la radio saben el radio o no no lo saben por tanto el radio es lo primero que iríamos a pedir el 2 no lo van a pedir porque yo sé que es al cuadrado y el valor de pi tampoco lo vamos a pedir porque la computadora ya tiene que saber que es 3.14 entonces lo único que vamos a pedir es el radio si este no print print vamos a usar y aquí vamos a poner ingrese el valor del rato solamente la información que ustedes necesiten perfecto y aquí vamos a pedir el radio de qué tipo será si es un número y puede dar con coma así entonces sería de tipo doble radio radio le vamos a poner radio sc vamos a usar el escáner y vamos a leer un valor doble sc.next doble punto y coma bien next doble perfecto ya tengo el radio va aquí en el main como les dije van a pedir la información que ustedes necesiten aquí tenemos la fórmula ahora yo voy a crear un método que me calcule el área del círculo por tanto fíjense que acá podemos minimizar esto en el menor y vamos a crear otra cajita como la del mail parecida para eso vamos a poner que lo método es public vamos a poner que es static por el momento y pónganse a pensar si queremos crear una cajita que me devuelva el área de un círculo el área del círculo el área sería todo imagínense esta cajita va a devolver un valor específico o no o va a devolver más de un valor que dicen va a devolver un único valor o va a devolver dos valores para el área de un círculo yo creo que uno solo que no si esta área vale 10 bueno va a devolver 10 si vale 20 va a devolver 20 o sea pero va a devolver un solo valor no te va a tirar la cajita 20 y 21 o la calculadora no te tira 20 y 21 te dice el resultado no te tira un único resultado por tanto como es cálculo matemático seguro va a devolver un valor específico entonces aquí vamos a poner que como es el área puede dar con coma esa área que va a devolver seguro que sí entonces lo vamos a poner doble o lo dejan para el final no también luego lo completan pero yo lo voy a poner doble porque yo sé que el área es de tipo doble entonces va de va a tirar un área de tipo doble y aquí vamos a poner el nombre como se va a llamar calcular área si o pueden llamarla no siempre calcular sino área círculo área círculo por ejemplo o calcular queda mejor no pero en sí el nombre que ustedes quieran área círculo bien abro y cierro la llave y aquí pongámonos a pensar un poquito si nos vamos a poner a pensar si ustedes tienen aquí una cajita aparte que necesitan ustedes que le manden para que ustedes calculen el radio va el área de la circunferencia que necesitarían que pase por ahí que necesitan ustedes que necesitan que le manden por ahí que le tienen que mandar que le van a mandar a ustedes radio pi el 2 que le tienen que mandar a ustedes si yo les pido a ustedes chicos calcúlenme el área del círculo que me necesitan pedir o que yo les mande a ustedes el valor del radio perfecto entonces aquí fíjense en el main aquí en el main el main seguro tiene un radio ese radio tendría que ser enviado aquí entonces aquí como el radio es doble acá van a poner doble y vamos a poner r por ejemplo se llama r el radio acá en este mundo se llama radio pero aquí en este mundo se llama r mundos diferentes bien pero encima está mandando el radio de esta forma yo específico que esto basaría por aquí bien no se olviden el tipo y el nombre del parámetro y dentro de la llave programen nada más aquí adentro van a programar cómo hacen para calcular el área del radio bueno sería podemos crear una variable doble que se llame área le asignó que sería pi cuánto vale pi podríamos crear una constante las constantes se crean afuera afuera de este método afuera del otro aquí arriba si y se ponen public static static final sí y aquí vamos a poner doble que sea la variable pi la variable pi que vale 3.14 es como que estamos creando una constante bien una variable public static final porque va a ser constante no puede ser cambiada esta variable y fíjense esta es una constante por eso dice pi y está en color azul y aquí va el valor que le van a dar esa variable como es una variable que está fuera de los métodos fíjense que acá tengo un método acá tengo otro como está afuera de los métodos es una variable que se llama global significa que tanto este método como el otro método lo van a poder utilizar a la variable pi si están afuera ¿no? sí bueno calcular área círculo no sé por qué ha aparecido pero aquí está bien el método main va a poder utilizar la variable pi sin problema como está de manera global porque está afuera no está dentro de un método entonces esta variable la consideran global global significa que cualquier persona la puede utilizar cualquier método lo puede utilizar fíjense vamos a crear este segundo método y aquí área como es la fórmula es pi entonces van a usar pi fíjense que no va a dar ningún problema porque pi está de manera global lo puede utilizar sin ningún problema ahora ahora si la variable pi estaría dentro de este método ahí ya no lo pueden utilizar ¿sí? porque está en el otro se podrían crear uno a ustedes y bueno pero en sí yo le pongo de manera global para que yo pueda acceder aquí o aquí no hay ningún problema pi ¿por cuánto? por lo que vale r r pero esa r de dónde lo saco ¿qué pongo aquí? multiplicado por qué ¿qué voy a poner? r o pongo radio ¿qué dicen que ponga aquí? porque dice que es pi por el radio pero ¿cuál es el radio? ¿qué pondrían aquí ustedes? r perfecto no van a tomar radio esto no porque es del otro método radio acá le mandaron a ustedes el radio usen ese radio r se llama para ustedes entonces pongan r y para que sea elevado al cuadrado porque dice que tiene que estar elevado al cuadrado primero van a poner un mat punto epow pow bien y aquí el primer valor fíjense que este es un método también método pow que en sí no está aquí pero está ya configurado en la clase mat pero no lo vemos aquí pero ya está dice pow el método pow la cajita pow tenés que mandarle dos argumentos dos parámetros el primero es la base y el exponente la base sería bueno es r y el exponente es a lo que está elevado que sería dos sí entonces sería r que lo mando aquí y se lo mando a dos es lo mismo fíjense pow ya es un método que ya está configurado solamente que aquí ustedes le mandan los valores y él ya te devuelve el r al cuadrado por ejemplo bien listo ahí se terminó entonces sería punto y coma una vez que han terminado de hacer todos los cálculos sí no solamente van a ser una línea puede haber más línea de código dos tres no sé o puede haber un if aquí adentro puede ser un switch puede haber un do un do while un for todo lo que ustedes aprendieron hasta el momento puede haber aquí adentro de un método lo mismo que aquí puede haber todo lo que ustedes quieran lo que ustedes aprendieron hasta el momento entonces aquí como ya terminé no había mucho que hacer vamos a hacer un return y que voy a devolver la variable área porque ahí está guardado el resultado corroboren que la variable área sea lo mismo que ustedes pusieron aquí que devuelve la cajita si la cajita devuelve un doble el return tendría que devolver aquí esa variable doble ¿sí? tiene que coincidir lo que retorna con lo que especificaron aquí ustedes bien está perfecto calculamos área círculo calcular área círculo ya está creado me voy a main en main voy a crear una variable para recibir lo que va a devolver esta cajita que se llama calcular área círculo como va a devolver un valor doble voy a crearme aquí también una variable doble que se llame no sé r área por ejemplo y le vamos a asignar llamar a la cajita calcular área círculo control espacio y aquí ¿qué le van a mandar? borren esto ¿sí? borren déjen un espacio ahí esta cajita ¿quién necesita? ¿qué información está necesitando? un radio que es de tipo doble ustedes están parados aquí ¿qué información de aquí le van a mandar? radio entonces radio tiene que introducirse por aquí para ingresar a la cajita y que llegue la información ¿sí? a la otra entonces aquí ustedes van a poner el dato que ustedes desean enviar sería radio ¿sí? lo único que hace aquí el método aquí abajo es cambiarle de nombre nada más si acá dice radio acá lo cambia por R como les dije lo que le importa aquí a Java es que ese radio que usted está mandando sea de tipo doble y está perfecto es doble y acá recibe es doble entonces está bien se van a poder conectar luego de aquí uso el radio y para hacer el cálculo y devuelvo el área ¿sí? y esa área se va a guardar en R área o sea el resultado de calcular todo esto se guarda por ejemplo si devolvió 8 ese 8 se va a guardar aquí en R área lo siguiente que van a hacer es mostrar esa variable ¿sí? donde está el cálculo y acá van a poner el área del círculo es dos puntos más R área bien ahí está vamos a probar esto a ver si funciona aquí está el valor del radio vamos a poner 3 bien el área del círculo es 28,6 bien a ustedes le mandan ¿cuánto le mandé? 3 este método lo calcula con el 3 hace todo el cálculo y te devuelve bueno ¿cuánto sería? 28,26 ese 28,26 imagínense que está aquí es como que aquí está el 28,26 y ese valor se va a ordenar y luego en la siguiente línea lo único que hacemos es mostrar la variable nada más bien de esta forma ustedes pueden crear un método llamarlo aquí mandarle lo que desean y ya lo calcula y lo guardan en una variable bien eso sería todo por este video si calcular el área de un círculo no así no 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 no